Me llaman el pretencioso porque busco novia linda Con mucha plata y encima si tiene estancia mejor Coche, ganado, tractor, avión si es posible Aunque parezca increíble pero esa es mi ilusión Yo sé que muchas pretenden que yo sea su marido Que no se olvide y le pido de lo que ya mencioné Que le gusta el chamamé, de eso me estaba olvidando Muchas mujeres llorando por los caminos de jefe Me llaman el pretencioso porque busco novia linda Con mucha plata y encima si tiene estancia mejor Coche, ganado, tractor, avión si es posible Aunque parezca increíble pero esa es mi ilusión Yo sé que muchas pretenden que yo sea su marido Que no se olvide y le pido de lo que ya mencioné Que le gusta el chamamé, de eso me estaba olvidando Muchas mujeres llorando por los caminos de jefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!